Sería bonito que nuestra congresista de Cartagena, de San Basilio de Palenque, donde tenemos que ir ahora, le va a pedir una cosa, congresista, y esas cosas que le aburre a la prensa, que yo diga, presenta un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia, y ahí, artículo uno, el escudo de Colombia tendrá dos cintas debajo de las patas del cóndor, uno que dice libertad y otro que dice orden justo, para que quede bien sabedor nuestras próximas generaciones que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia. Gracias muy amables por haberme escuchado. La próxima vez podamos ver el campo cultivado de arroz, de maíz.